Música Está con nosotros el General Amirka Fernández, Superintendente de Seguridad Privada de la República Americana, un organismo adscrito al Ministerio de Defensa. General Amirka Fernández, como conoce el país, ya es un experimentado general que ha tenido éxito en la división de otros organismos. También recordamos el CESTUR ahora, que era la policía turística, le correspondió en ese momento a hacer la transición y marcaron ya una policía de turismo mucho más moderna y mucho más segura como es la actual. También fue jefe de G2, entre otras funciones. Pero ahora le toca y está en lo que es para mí el punto que falta esencial para la seguridad de los ciudadanos de la República Americana, que es la seguridad privada. Buenos días, General. Buenos días, señor Senador. Un honor compartir con usted en su espacio. Bueno, el honor para mí porque hablar con una persona de tanto conocimiento, espíritu de trabajo y siempre poniendo como norte lo bien para el país, para mí como programa y personal, es muy importante. General, usted sabe que ya se hizo la ley del Ministerio de Defensa. La ley de armas, la ley de la policía, la ley de misiones de paz, todo está en vigencia y a medida que pase el tiempo veremos los cambios que hay que hacer porque con tantos artículos hay cosas que en la práctica después hay que cambiar. Pero están funcionando. Tenemos también varias leyes de 9 a 11. Entonces, ahora está la seguridad privada, que mucha gente sabe lo importante que es, pero otras personas, quizás personas comunes del pueblo, ven lo llamado Watchman y no se detienen a ver la importancia que tiene eso. Como usted está al frente de esa superintendencia, me gustaría que como primera parte ilustrar un poco el pueblo de qué significa ese servicio para el país y cómo está actualmente funcionando ese servicio. Su llegada, que usted viene con muchos proyectos, muchas ideas, pero el punto de partida suyo, que cuando usted salga de ahí, quizás en dedo, vamos entonces a ver qué es esto. La importancia del servicio y cómo está actualmente. Sí, cómo no. Muchas gracias, señor senador, por invitarnos a su programa. Buenos días, pueblo dominicano, buenos días a toda la audiencia de este importante espacio televisivo. Nosotros fuimos designados al frente de la superintendencia de seguridad privada en agosto pasado, y la superintendencia de seguridad privada es el órgano rector que traza las pautas para el control, regulación, fiscalización de las actividades que realizan las empresas de seguridad privada en todo el territorio nacional. Las empresas de seguridad privada tienen varias modalidades de seguridad, como son la seguridad y vigilancia y protección física, la transporte de valores, seguridad electrónica, y tenemos además el tema de las escuelas de capacitación, y los detectives privados actualmente son las modalidades que son reguladas por la superintendencia. Esta superintendencia fue creada en el año 2003, en diciembre del 2003, por las Fuerzas Armadas bajo el decreto 1128 del 15 de diciembre de ese año por el presidente Hipólito Mejía. Antes, desde el año 1982, venía funcionando lo que era la Junta Reguladora de Seguridad Privada, de las empresas de seguridad privada, como dependencia también de las Fuerzas Armadas. Y es que la Constitución de la República, en su artículo 252, responsabiliza, misiona a las Fuerzas Armadas de la Nación de tener bajo su control, supervisión, fiscalización, todas las armas, equipos militares, material explosivo y demás pertrechos militares o equipos de guerra que entran al país o que son fabricados localmente. Bajo esa premisa, o bajo ese principio constitucional, entonces, la responsabilidad de todas las armas del país, del control de las armas del país, recaen bajo las Fuerzas Armadas. Y es por ello que, igual que en otros países, sobre los cuales hemos estado haciendo un estudio de derecho comparado, pues entonces, esta responsabilidad, como en España, en Colombia, en Perú, en Chile, recae también sobre las Fuerzas Armadas de la Nación. Entonces, la Superintendencia de Seguridad Privada, pues regula las compañías que se dedican a ofrecer estos servicios. Actualmente, a nuestra llegada a la Superintendencia, pues entonces nos encontramos que estamos operando bajo los principios y las normativas de un decreto presidencial. Sin embargo, tal como usted ha señalado, pues entonces el país ha ido avanzando, el país ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. Y entonces, asimismo, va cambiando el ambiente jurídico, el marco jurídico que norma la Nación. Y es por eso que el legislador, fundamentalmente con las iniciativas que introducen al Congreso Nacional, en su caso particular, usted ha sido el autor de introducir un proyecto de ley en el año 2009 al Congreso Nacional para normar bajo una ley el ambiente de la seguridad privada en el país. A nuestra llegada entonces, vimos que este proyecto de ley estaba un tanto detenido y entonces hicimos las gestiones correspondientes precisamente con usted mismo y gracias a Dios, pues tenemos un legislador preocupado por el tema, interesado en el tema y esto ha traído como consecuencia que los demás legisladores, pues también se integren en esa misma dirección. sabemos que necesitamos una herramienta legal con suficiente fortaleza, equilibrado, que mantenga sobre todo los derechos fundamentales de los ciudadanos y entonces hemos tomado como iniciativa primero lograr que ese proyecto de ley se convierta en ley para garantizar el buen desenvolvimiento de la seguridad privada en el país. Nosotros hemos diseñado un plan estratégico de seguridad privada integral en la búsqueda de crear las condiciones para transformar el ambiente de la seguridad privada en el país y que esas fuerzas de seguridad privada se conviertan en una fuerza de apoyo a las fuerzas públicas de la Nación para incrementar los niveles de seguridad y defensa sobre todo que venga a ser un aporte a la seguridad ciudadana del país. La principal demanda de la Nación actualmente es el tema de seguridad y justamente la semana pasada o esta misma semana veía un artículo en el listín diario que decía que el principal reto del Presidente de la República es precisamente el tema de la seguridad ciudadana. Pues entonces nos hemos enfocado en organizar, en integrar todas estas empresas de seguridad privada a las fuerzas públicas haciendo las gestiones interinstitucionales con Policía Nacional con todos los organismos de las Fuerzas Armadas con todos los organismos de seguridad del Estado en la búsqueda y con toda la sociedad en sentido general porque es que la seguridad es una responsabilidad de todos de los ciudadanos de las comunidades de los barrios de los residenciales de todo el ciudadano en sentido general y eso lo manifestaba el Presidente Constitucional de la República el licenciado Danilo Medina Sánchez en uno de sus discursos ante el Congreso Nacional en su rendición de cuentas. Visto esto entonces estamos creando las condiciones para que haya una interacción de la sociedad en todo su conjunto para crear la sinergia de manera que todos participemos en esta gran jornada de garantizar y mejorar las condiciones el ambiente de seguridad en la República Dominicana. General, ¿cuántas personas integran la seguridad privada en el país? Porque tengo entendido que son más incluso que la propia Policía Nacional en términos de cantidades. Sí, actualmente estamos hablando de unos 40.000 efectivos de la seguridad privada con armas y algunos sin armas pero es un número bastante significativo significan más que la Policía Nacional más que el Ejército pero no más que las Fuerzas Armadas en su conjunto. Le digo esto general porque usted dijo algo muy importante digo todo fue importante pero hubo algo ahí que quiero resaltar el aporte de la seguridad privada a lo que es enfrentar y superar los problemas de delincuencia. Entonces con una gran cantidad de gente así se ha dicho muchas veces y yo he escuchado de que por ejemplo en Arroyo Hondo de Noche hay más guardianes que policía para poner ejemplo. O sea la importancia de la seguridad privada en ese gran reto que tiene el país. Sí fíjese hemos visto la experiencia de otros países como es el caso de Colombia estuvimos allá hace unas dos semanas Colombia a principio de la década del 90 Bogotá era una ciudad bastante riesgosa con un nivel de riesgo bastante alto y con una criminalidad bastante significativa con actos terroristas y demás. Entonces a partir de 1994 con un decreto ley crean la superintendencia de seguridad privada que viene a normar al sector y hacer esfuerzos como lo que nosotros estamos planteando actualmente entrenando el personal capacitando el personal creando normas regulaciones y trazando las directrices para organizar todo este andamiaje de la seguridad privada. Entonces hoy en día en Bogotá usted ve en las instituciones estatales en todas las plazas comerciales los grandes malls en las calles una gran presencia de miembros de la seguridad privada y donde su principal arma son los radios de comunicación o teléfonos celulares. De manera que la seguridad privada juega un papel determinante actualmente en esa seguridad que existe que puede exhibir a partir de los últimos años de la década del 90 la ciudad de Bogotá y otras ciudades importantes de Colombia. Bueno, general, con su permiso vamos a una pausa comercial. En vereda continuaremos aquí conversando con general Amica Fernández superintendente de seguridad privada como ustedes han visto no solamente su experiencia militar sino que ya se ha adentrado bastante en lo que es la situación la problemática la perspectiva y el rol que tiene que jugar la seguridad privada de nuestro país. En breve continuamos aquí en Desafío. Ante tanta riqueza no es justo que nuestra gente viva en esta pobreza. En la región sur especialmente aquí en Pedernales exigimos a la justicia resolver la litis de los terrenos de la provincia de Pedernales que ha castrado el desarrollo turístico por más de 15 años. Sí, pero no podemos aguantar 20 años más. Pedernales un mundo por descubrir Si crees que tu basura no es un problema te guayate. Los dominicanos generamos más de 8000 óyelo bien 8000 toneladas de basura todos los días. Ofrécame. Y entonces lo cogemos suave mientras nos enfermamos todos. No hay de otra. Es urgente que clasifiques tu basura. Clasificante aporta. Yo reciblo porque amo mi ciudad limpia. Y yo también. Liga Municipal Dominicana por una ciudad más limpia, solidaria y ordenada. Aquí continuamos el desafío conversando con General Mirka Fernández Superintendente de Seguridad Privada de la República Dominicana. Yo quiero generar primero diría que a nombre del país y del Senado reconocer y agradecerle esos contactos que usted ha hecho con otra seguridad de otros países incluso con historias de violencia más alta que la nuestra como el caso de Colombia y otros países caídos y agradecerle que nos contactó para el Senado para los senadores y para todo el sector de la seguridad del país que tuvo presente lo que fue la conversación por bioconferencia del Superintendente de Seguridad Privada de Colombia y decirle que para todo el que estaba ahí senador y compañía vimos que fue un gran aporte porque una persona que ilustró bastante lamentablemente no hay tiempo para poner la hora y pico que habló pero agradecer a usted porque nos permitió conocer esos detalles de cosas que uno aspira que tenga aquí y que ya hayan tenido éxito de manera que ahora nosotros después que usted lo introduca vamos a ver unos minutos nada más de algunos aspectos que dijo esa persona que ellos hablan que tienen 300 mil miembros ya tan importante en muchos aspectos y que repito en su búsqueda usted y el consultor Olivo Rodríguez y la institución suya lograron conocerlo y lograron que él nos pusiera a nosotros de manera que es un gran aporte que eso está grabado en algún momento hay que presentarlo para que la gente escuche y para que la gente vea pero ahora en el programa brevemente vamos a ponerlo pero me gustaría que usted a usted que diga bien quién esa persona porque es su homólogo y ya su amigo si, si muchas gracias bueno en un esfuerzo por buscar experiencias ya vividas y hacer el camino un poquito más corto en nuestra jornada bastante bastante fuerte porque hay que dar pasos agigantados para ponernos a la altura de otros países que ya han avanzado lo suficiente pues entonces como la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado no se encomendó conjuntamente con todos los sectores de la seguridad privada crear algunas hacer algunas modificaciones tener una lluvia de ideas sobre el proyecto de seguridad privada que cursa en el Congreso pues entonces buscamos esas experiencias exploramos el caso de España donde la seguridad privada juega un papel determinante para garantizar la seguridad ciudadana y la defensa de la nación pues tienen experiencia de terrorismo y demás que afortunadamente aquí no ha llegado pero que no estamos exentos tampoco pues tuvimos una presentación de un especialista con bastante experiencia de España en la seguridad privada y luego entonces hicimos contacto con un país más cercano para buscar ese contacto y pudimos tener la bienvenida nuestra del señor superintendente de seguridad privada de Colombia el doctor Carlos Mayorga Prieto habíamos hecho los arreglos para que el doctor Mayorga estuviera participando esta semana en el país en un tratado binacional que tiene las fuerzas armadas nuestras con la fuerza armada de Colombia que es el combifrón ya estaba pautaba su visita y dentro de esta dentro de su agenda ya estaba la la participación de él en una conferencia aquí en el en el senado con con la con la comisión del senado y de la cámara de diputados y todo el sector lamentablemente por el proceso de paz que vive actualmente Colombia pues entonces el presidente de la república lo necesitaba ya y no le otorgó el permiso pero afortunadamente nos dio la oportunidad de brindarnos esta videoconferencia bastante nutritiva bastante aclarativa del ambiente de la seguridad privada en Colombia que ellos han hecho como lo han logrado y que siguen haciendo así que vamos a escuchar entonces al superintendente de seguridad privada de Colombia con esa rica intervención que tuvo en esa videoconferencia tanto para senadores dominicanos para todos los entes que están en el sector invitados y traídos por el superintendente nuestro general Amica Fernández mi nombre es Pedro Alegría senador de la república vicepresidente de la comisión de defensa y en realidad aquí ya usted ha visto a través del internet aquí está el sector completo la persona que de verdad tiene la experiencia porque a veces se cree que el senador tiene la experiencia el senador es producto de un consenso de ustedes para después de ese consenso entonces nosotros legislar pero obviamente le damos las gracias en nombre del senador de la república y sabemos que Colombia se ha destacado por el que ha bajado su nivel de criminalidad y usted ha sido una parte importante en la seguridad privada y los vínculos que tiene ya usted ha expuesto con la policía nacional ahora bien para eso se necesita una herramienta muy importante los recursos yo quisiera saber de donde provienen los recursos si hay algún recurso del poder ejecutivo y otras fuentes porque ya que usted tiene 300 mil empleos obviamente se necesita ese tipo de recursos y también cual es el salario de un policía en Colombia Muchas gracias y para nosotros es un honor estar con ustedes tenemos admiración y respeto y mucha simpatía por la república dominicana y en particular tuvimos la oportunidad de compartir de forma muy cordial y muy interesante algunos momentos con muy general y con los compañeros que estuvieron con nosotros acá de suerte que en ese aspecto y en ese ámbito siempre en cooperación con dos países que resultan ser muy estrechas en sus tiempos pues estamos en la disposición cuando nos requieran de poder atender inquietudes observaciones o lo que ustedes consideren que podemos aportar de la experiencia realmente si Colombia es un país cuya legislación en materia de seguridad privada es muy representativa nosotros de forma regularnos reunimos con nuestros colegas de otros países esta semana estuvimos compartiendo igualmente con el superintendente de la provincia autónoma de Buenos Aires en la Argentina compartían algunas dificultades y evidentemente si hay algunos aspectos de aprendizaje siempre permanente y continuo entre los distintos países y Colombia también se virtual aumenta muchísimo de las experiencias que ustedes tienen en esos países sí realmente es un sector de un crecimiento importante en el país y ese crecimiento económico está dado fundamentalmente en principio por la iniciativa privada de los nacionales recuerden que en Colombia operan empresas de bilancia privada extranjeras también el gran debate en Colombia es justamente sobre la situación extranjera en la seguridad privada hay quienes sostienen en Colombia que eso no debe ser un reglón donde la inversión extranjera extranjera en función a que se tendría a confundir con aspectos de seguridad defensa del Estado la corte constitucional ha clarificado muy bien esto y ha dicho que la seguridad privada se mueve en el rol de la seguridad ciudadana no en el de la seguridad de la seguridad del Estado por lo cual aún no hay ninguna dificultad pero no es de lo cierto que esas empresas extranjeras que llegaron a Colombia hace 50 años también han ayudado a construir este sector el sector se ha construido fundamentalmente por el empuje de los empresarios colombianos de los empresarios colombianos que realmente en Colombia en financia humana no hay más de 4.000 empresas extranjeras el resto de las 650 empresas que hay en Colombia son empresas colombianas empresas nacionales que compiten a la paz y compiten muy fuerte además sobrepasan con creces a las empresas extranjeras incluso en el transporte de valores que es una industria que en Colombia de uso la han prestado a los extranjeros en Colombia hay empresas nacionales en transporte de valores que son muy superiores en cuanto al mercado que atienden al volumen y al tamaño de la empresa suerte que ha sido una construcción realmente formidable no solamente en la vigilancia humana sino en los dos sectores en el transporte de valores en el tema de la industria habitadora en la comercialización de equipos en fin en cuanto a los recursos que persigue esta superintendencia para funcionar es un poco la pregunta del senador ¿verdad? correcto nosotros percibimos unos porcentajes mínimos sobre los servicios por ejemplo en las 700 las 650 empresas que prestan la ciudad humana en Colombia le pagan a esta superintendencia el 1.5% del capital suscritos y pagados como concepto siempre es un poco caprichoso el empresario en Colombia no se estiga a aumentar el capital entonces la empresa paga los porcentajes muy reducidos hay empresas que atienden a otro tipo de estándares y entonces siempre reflejan los aumentos de capital importantes y su contribución es mayor pero en general es un elemento que no pesa de forma significativa dentro de los gastos administrativos o operativos de cada empresa es el 1.5% sobre el capital suscrito hay otros sectores que pagan porcentajes en frentes por ejemplo los departamentos de seguridad como esquema de autoprotección ellos pagan el 2% sobre el total de los costos del departamento de seguridad como centro de negocio como operación es decir un departamento de seguridad que tenga 20 escortas y la empresa tenga bien funcionarios pues solo pagará el 2% sobre los costos de nómina y los costos de orden laboral y prestacional esos 20 escortas y no deben de orden funcionar cosa que es una tarifa medianamente representativa pero no es agudir también es importante a la hora de mirar los costos operativos y financieros de las empresas las empresas de transporte de valores pagan también sobre el capital suscrito del 1.5% las empresas que están dedicadas a la industria orientadora pagan el 1% sobre sus ingresos operacionales las escuelas de capacitación pagan el 0.4% sobre sus ingresos operacionales también en fin los servicios nuestros tienen tarifa diferenciada en esa construcción aquellos que realizan fabricación importación comercialización de equipos para el ingresos y seguridad privada desde el que fabrica chalecos antibalas hasta el que arrienda o comercializa cámaras o gas pimienta o armas no letales ellos pagan el 1.5% sobre su capital suscrito con la reforma que estamos tramitando ahora en el Congreso van a pagar solamente el 1% de lo que vengan de esos elementos porque en muchos casos ellos no tienen un objeto único sino que se dedican a otras actividades los asesores y consultores pagan también una tarifa del 1.5% sobre el capital suscrito es decir es distinto el trabajo en que aplicamos la tarifa el hecho generador siempre es en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada la tarifa es diferente dependiendo del tipo de servicio lo que nosotros hemos buscado es que estos recursos satisfagan las necesidades de orden administrativo operativo de inversión de esta superintendencia la satisfacen de forma tranquila sin que sea una aplicación real en el mercado la queja de los servicios nuestros no es probablemente que les ponemos muchos recursos para esta superintendencia todo lo contrario hay servicios que nos piden que aumentemos la contribución de suerte que esta entidad sea más eficiente en sus trámetros ellos preferirían pagar mucho más y esperar menos tiempo en la representación de sus licencias o los distintos permisos que otorgamos a veces el empresario que quiere es adherir en el tiempo más que unos costos que si no son representativos no tienen mayor discusión el señor Senado cree que este tema ha sido medianamente cubierto en el país está en el escenario de reforma por supuesto vamos a ajustar esta tarifa para que esta entidad en los próximos años resida todo de los recursos que estamos viviendo en este momento bueno como ustedes saben hemos estado trabajando o han estado trabajando ustedes en la subcomisión con la idea de ponernos de acuerdo en todos estos puntos creo que ahora mismo hay muchos aspectos ahí que nos pueden ayudar más el interés de la comisión del Senado de Pedro de mí de todos nosotros es que las empresas a partir de la ley sean más fuertes y tengan más valor que a partir de la ley el guardián como ahí como hablaba de la pensión en hacer aspectos laborales pensaba yo también que una persona que pueda venir de Ocoa pueda venir de Lía Piña venga aquí y diga yo no voy a ser miembro de ejército sino yo voy a ser guardián o cualquier modalidad y voy a pasar mi vida ahí y en 10 años voy a ascender voy a seguir es decir que se haga una carrera porque voy a decir guachimán como dicen y decir doméstica son dos cosas que la gente no lo ve con el mejor aspecto sin embargo es un servicio muy importante entonces nuestro interés máximo es fortalecer las empresas fortalecer los controles porque hay que tener el control obligado no puede haber armas que no estén bajo el control del Estado y también fortalecer ese personal ustedes saben que ya esta legislatura generalmente la segunda semana de enero concluimos si no hay ningún aspecto trascendental no se hace ninguna legislatura extraordinaria de manera que yo aspiraría que en este año digo en este año porque ya estamos en diciembre esté el informe final y ese proyecto ya entonces los proyectos que se lleguen al consenso y que lo veamos entonces nosotros aquí en la comisión lo reintroduciríamos para el 27 de febrero porque hay que dejarle a la Cámara imputada un espacio escuchamos a rica intervención aunque breve del superintendente de seguridad privada de Colombia pero todo esto lo que ha explicado el general América Fernández esta experiencia que estamos viendo todo va a enfocar al trabajo actual para la República Americana sabemos general que nosotros como en toda la vida hay muchas cosas por corregir el Congreso Nacional y el gobierno tanto de René Fernández como de Alilo Medina hemos logrado modificar y cambiar casi toda la estructura del Estado todos estos ministerios no tienen nombre de ministerios por el nombre nada más sino se han hecho leyes orgánicas modernas como se hizo la de la Fuerza Armada de todos los ministerios solamente nos queda la de agricultura y algunas instituciones como la superintendencia sabemos que hay porque ha habido muchas denuncias en el transcurso de los años compañías que no están legales compañías que están legales pero hacen lo que quieren en la superintendencia que no tienen control sectores que no se organizan nacionales haitianos primeramente ahora lo hay de otras instituciones que trabajan a ver si ni siquiera está registrado en el país mayores de edad gente con 75 años cuidando con una escopeta a veces con 36 horas de trabajo son muchas de las cosas que se oyen y se ven y que tanto usted como nosotros intentamos de que se corrija como a su llegada nosotros logramos crear esa subcomisión y usted también ha logrado sentar a los diferentes entes que debo reconocerle eso que tanto subsectores que habían uno por un lado otro por otro se han logrado con usted unir para ir provocando entonces el proyecto final me gustaría que usted señalara cuáles son sus aspiraciones cómo usted aspiraría llevar el sector ya cuando logre lo que usted quiere bueno precisamente hemos diseñado un plan estratégico de seguridad integral para la superintendencia de seguridad privada este plan estratégico está compuesto por ocho ejes el principal y el primero es el marco jurídico a tener la herramienta legal para poder funcionar apegado a los preceptos constitucionales y legales de la República Dominicana el segundo eje es el entrenamiento y capacitación de todo el personal de seguridad privada esta esta una jornada bastante bastante ambiciosa pues en el devenir de toda la historia de la seguridad privada de la República Dominicana no ha habido un un ente regulador que establezca un programa de entrenamiento básico fundamental para hacer cualquier actividad y es que yo siempre he dicho que cualquier actividad cualquier oficio que usted vaya a hacer usted debe de entrenarse hasta para cargar cajas usted debe de saberse entrenar porque debe de entrenarse y debe saber hacer su oficio porque puede ser susceptible de hacerse un daño físico a usted mismo entonces una actividad tan delicada como esta como es el uso de armas letales que pueden afectar al 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 interés colectivo de la nación pues entonces no podemos tener un un ambiente en el cual tenga la oportunidad de brindar un servicio con personas que ni siquiera saben leer y escribir no saben nunca han usado un arma quizás sus condiciones psíquicas o físicas no están altas su nivel de tolerancia no es el adecuado entonces todo esto lleva un protocolo y una serie de estudios previos para determinar la capacidad que pueda tener esa persona para aportar un arma y prestar un servicio tan delicado como este que es para garantizar la vida misma de sus clientes pero también la de él mismo entonces en un ambiente de seguridad donde no hay ni siquiera una seguridad para ellos mismos pues entonces no puede haber usted no puede dar lo que usted no tiene de manera que este es uno de los objetivos fundamentales tenemos otro eje que es la la implementación de tecnología de punta ya estamos poniendo a partir del día de ayer en funcionamiento de un software con que nos va a permitir manejar una base de datos con todas las informaciones de la tanto para ejercer el control de las armas de los hombres de los equipos medio de transporte y todas las actividades en tiempo real que realizan las compañías de seguridad privada y todos los miembros que la componen estamos creando una plataforma que nos va a permitir de manera georreferenciada tener la información oportuna para que en el caso de que un vigilante pues denuncie la ocurrencia de un riesgo o de una actividad ilícita que está por cometerse entonces ser proactivo y utilizar informar inmediatamente a las fuerzas de seguridad pública en este caso a la policía nacional a medio ambiente a la dirección de droga al organismo que tenga que ver con la ocurrencia del delito o del riesgo que pueda ocurrir inmediatamente se se comunicará al organismo que tenga que ver con esa con esa área y se tomarán entonces las medidas preventivas de manera que este plan va en con la idea de ser proactivo no reactivo la reacción no es una facultad de la seguridad privada esa es una facultad de las fuerzas judiciales de las de los organismos judiciales en compañía en este caso el ministerio público en compañía de la policía nacional que es la auxiliar de la justicia entonces otro de los ejes es la reestructuración de la de la planta física y de las condiciones en que brindamos los servicios actualmente la superintendencia pues no cuenta con precisamente en ese en eso estamos la fuerza armada afortunadamente tiene cuenta con instalaciones suficientes y el ministro de defensa está totalmente activo y decidido apoyar este proyecto este plan y así entonces poner a disposición todos los los la logística con que cuenta las fuerzas armadas para garantizar una una seguridad privada bien capacitada bien entrenada en el país y como usted mismo más o menos deja ver que a partir de ese momento ya no haya un solo guardián por lo menos que entre un solo guardián que no sea egresado de la escuela que no que tenga toda la actitud como usted lo dijo psíquica física es decir nosotros saber que va a haber guardián ahora en el cual usted va a confiar como si fuera un miembro de la fuerza armada o de la policía y un guardián también en el cual él se sienta también con las condiciones con el honor de ser guardián porque aquí hay un problema y es que tanto los watchman como dicen la gente como las domésticas yo tengo un proyecto parecido a las domésticas a veces es algo que lo agarran cuando no aparece otra cosa sin embargo hay que darle la dignidad que merecen esos sectores es decir que como es escuela que es tan importante yo siempre he dicho que sea en una escuela como es la del ejército usted entró ahí y usted aprendió durosos tres meses ahí usted lo va a nombrar porque yo tengo un egresado con sus títulos y sus cosas y me ha gustado mucho ese plan que usted tiene porque es un plan que va acorde con el espíritu que hemos venido hablando aquí de la ley claro este plan tiene entonces una línea de tiempo para su implementación y su aplicación y se van a ir viendo los logros de manera que entonces el eje el último eje es una comunicación efectiva y cambio de imagen desde luego una comunicación e imagen efectiva a la ciudadanía aquí los empresarios la ciudadanía en sentido general los usuarios de la seguridad privada no sabían o no saben algunos todavía que cuentan con la herramienta de la superintendencia de seguridad para llevar cualquier denuncia o cualquier requerimiento a un órgano que le garantice un mejor servicio de la seguridad privada pues entonces nosotros vamos a crear las condiciones para poder motivar para poder difundir las empresas que tienen la calificación de la superintendencia para ofrecer estos servicios con calidad entonces vamos a subir el autoestima de esos prestadores de servicios vamos a hacer carrera de la seguridad privada entonces esto va a generar una oportunidad de empleos va a resolver un problema social y la industria de la seguridad privada realmente es una industria que en otros países como vimos el tema de Colombia hace un aporte sumamente interesante al producto interno bruto de la nación por ejemplo en Colombia decía el superintendente que está por encima de lo que aporta el sector turístico y que está por encima de lo que aporta la minería en Colombia inclusive de manera que nosotros pretendemos que en términos de un año la seguridad privada sea una industria que verdaderamente aporte primero a la seguridad ciudadana que baje los niveles de inseguridad que existen en el país de pérdida de vida de abuso a niñas niños y adolescentes la violencia intrafamiliar todo este tipo de temas que nos afectan pues entonces van a estar siendo involucrados de manera proactiva el sector de la seguridad privada y es que todo el que conoce de la comisión o de la ocurrencia de un delito y no da parte a las autoridades competentes entonces se convierte en reo por complicidad de manera que de 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 forma de forma voluntaria de forma de cultura de manera de cultura pues entonces los que ejercen la seguridad privada van a tener como principio fundamental garantizar la seguridad de las vidas de los derechos de los ciudadanos y de las propiedades de los ciudadanos vamos a cambiar esa imagen que existe en el país ahí ve vea yo en la conversación con el superintendente de Colombia que hablaba por ejemplo de la pensión de la seguridad social porque por ejemplo así como usted tiene el honor de ser general y para eso soportó treinta y pico de años soportando todo con un suerdo bajito etcétera pero tiene el honor hoy de ser general así que hay una persona que diga yo tengo veinticinco años y soy el supervisor metropolitano A de la capital que se yo y que es lo que significa eso ah no eso es un coronel más o menos es decir que vaya subiendo y sepa que sus años de seriedad le significan en la sociedad un espacio nosotros general aquí cuando se estaba discutiendo la ley de la policía varios senadores Valentín Victoria estuvieron en Colombia viendo igual que ahora y uno de los aspectos que se vio en Colombia y que parte de la ley de la policía es que la seguridad privada que requiere una persona es decir un empresario que tiene un negocio una ONG etcétera es de la seguridad privada no de la policía ahora si hay un problema que ya la policía se dio cuenta y hay que proteger a la gente pues la policía lo protege pero si yo tengo por ejemplo una ferretería y necesito tener un par de personas es una seguridad privada no hay número exacto pero se desestima que aquí tiene que haber más de 10.000 policías en el país entero entre ONG negocios etcétera la ley de la policía vigente ya lo prohíbe yo pienso que el jefe de la policía el consejo policial estarán esperando ese trabajo que usted va a hacer para que cuando un ex empresario tenga que soltar 20 policías pues tenga entonces la posibilidad de 20 guardianes con capacidad también porque al final el empresario eso es parte de su coto y si usted tiene un buen guardián igual que un policía entrenado y todo pues tiene ese espacio es decir que con la parte que usted decía que por ahí es que voy se va a abrir un espacio de empleo importante porque si son 10.000 que tiene si son 8.000 5.000 eso es un espacio que va a haber ahí ahora es un espacio que lo van a hacer a través de de esa formación que por eso yo he abogado mucho aquí que se ha hablado mucho y esto y lo otro porque la superintendencia y más que la constitución es que lo dice se sigue en manos de los ministerios de defensa por esa formación que ustedes tienen que es una formación de llevar un guardián con toda la ética del lugar de manera que esta la ley y ese proceso y ese trabajo nos va a conllevar a nosotros no solamente al aporte a la economía al aporte a lo que es la disminuir tanto la pérdida de vida etcétera sino también que va a abrir una cantera de empleo muy importante si para esto nosotros hemos estamos realizando un estudio estadístico estamos viendo cuáles son las las quejas las mediciones para trabajar con 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 datos que nos conduzcan a ver cuál es la necesidad real de todo el sector tanto los usuarios los prestadores de servicio los mismos vigilantes y los empresarios de la seguridad privada entonces hicimos ya un análisis foda donde las debilidades las vamos a convertir en fortalezas y las las amenazas las vamos a convertir en oportunidades precisamente este nuevo ambiente jurídico que norma el país va a dar como consecuencia la aplicación de la ley y el espacio que le corresponde a la seguridad privada pues entonces va a ser ocupado por la seguridad privada pero con una seguridad privada con calidad para hacerlo con capacidad para hacerlo hay otros países como España por ejemplo que inclusive nos explicaba ese experto español que bases militares que están actualmente en el exterior de España son protegidas su entorno externo por la seguridad privada española instalaciones vitales como las plantas nucleares son protegidas por miembros de la seguridad privada bajo la dirección la supervisión de miembros de la guardia civil o del ejército de tierra de España que déjame decir en general cuando discutimos la ley de misiones de PAQ una de las cosas que veíamos como ya yo tenía ese proyecto de seguridad privada es que hay países como el caso de Haití que por nuestra cercanía y por la misma historia la ley prohíbe misiones militares para allá pero sin embargo el país puede en un momento dado necesitar Haití necesitar que haya un apoyo de nosotros y cuando viene a ver van con gente entrenada pero que no son militares y ahí están porque a veces hay gente que esté entrenada pero que no se ve como militar para que no se ve una invasión no se ve nada de eso y entonces ahí está ese rol que una cosa importante que yo siempre estoy reiterando es que bueno que sepa el pueblo dominicano primero que el guardián la ley busca sus esfuerzos que el guardián se sienta con más dignidad mejores ingresos protección social pensiones que el empresario sepa que va a tener un mejor servicio si sube se mantiene los costos es para garantizar su mejor servicio es decir si usted tiene una empresa multimillonaria o usted es una persona que durante tantos años ocupa una posición a la sociedad por una cosa sencilla usted no se puede poner riesgo y también que los dueños de la compañía sepan que ese esfuerzo que usted hace y lo que va a hacer la ley le va a dar valor a la compañía la compañía seria la compañía que está por la ley la compañía que actúa va a coger más valor porque estos empleos son ellos que lo van a dar es decir el empresario dueño de la compañía gana gana el que necesita el servicio gana el mismo guardián y finalmente con todo esto gana el Estado Dominicano en general es así y esa es la idea nosotros aseguramos que en términos de un año si Dios y con el esfuerzo y el apoyo de todos de toda la nación de todo el sector de la seguridad privada en términos de un año podremos hablar de un antes y un después de la seguridad privada de manera que pudiera yo decir con toda honestidad que si no fuera por asuntos éticos ahora mismo yo invirtiera en una empresa de seguridad privada porque sé que va a tener muchos éxitos y una tasa de retorno de la inversión interesante se abre la cantera de negocios bueno general yo quiero felicitarlo yo tengo muchos amigos que han sido superintendentes a todos yo lo aprecio pero tengo que valorar este esfuerzo suyo ahora porque estoy viendo que va aplicando un plan eso eje que usted dijo ahí que lo llevo ese eje de la formación va a limpiar todo el que sea guardián hoy y no tenga las condiciones lo va a ir limpiando la capacitación ese centro de datos que cuando alguien vaya quiera ser guardián pero a ti te votaron deshonrosamente de la marina a ti te votaron de la policía tú cometiste terror es decir eso es tan importante que no lo tenga la compañía nada más sino que lo tenga usted también el Estado lo tenga que es la superintendencia es decir que el esfuerzo con toda esa compañía de unir de unir todo en el mismo propósito todo ese plan que usted está llevando yo le felicito y el aporte que nosotros podemos hacer en persona y el Congreso en general porque tiene conversaciones también con Elías Cerulles que es de la fuerza más de la Cámara de Diputados y con Orlando Mercedes y el Pido Valle que son los que están en la parte de interior de policía que han estado de ambas comisiones están abiertas a apoyar ese esfuerzo de manera que yo le reitero le felicito y en un año quiero que hagamos otro programa para que representemos el país los cambios y quizá los aportes que se han hecho ya porque hay que llevar una estadística de lo que viene pasando de manera que nosotros podamos hacer lo que hizo Colombia Colombia era lo más difícil en seguridad y Colombia hoy tiene una policía muy buena tiene una superintendencia muy buena he conocido la parte de la en estos estudios hemos estado en contacto con algunos militares como general Opina de Colombia es decir Colombia cambió y estaba peor que nosotros nosotros sé que nosotros podemos cambiar así que muchas gracias y un gran honor para mi general bueno ha estado con nosotros aquí en desafío el superintendente de seguridad privada de nuestro país general Mica Fernández como ustedes vieron es un hombre ya que ha captado una gran experiencia tiene más experiencia que da según puedo yo apreciar y sabemos que ya este trabajo que está haciendo aquí le tocó hacerlo en el antiguo Politur el cual él fue que tuvo las gestiones para crear lo que es Esturo hace ya muchos años estuvo en los organismos de inteligencia como el E2 importante para nuestro país y ahora tiene el gran reto que él se ha puesto por un año y es modernizar y hacer que la seguridad privada realmente haga buenos aportes a la seguridad ciudadana y sea parte de ese engranaje que significa las fuerzas armadas la policía significa el ministerio público significan los organismos de inteligencia como el DNI es decir parte de un engranaje que todos van para la seguridad ciudadana la protección del país la defensa nacional es decir todo es parte de un conjunto para que entonces nosotros también nuestro aparato productivo podamos desarrollarnos y traer el bienestar a la familia dominicana será hasta el próximo domingo con otro tan importante tan importante eh invitado como ese general Amirga Fernández Amirga Fernández